Agui, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, a los que nos están viendo también. Agui, hace rato que veníamos diciendo, esto hay que apurarse porque el problema es que en Occidente no se puede confiar, como hemos desgraciadamente visto en nuestras propias pieles. Y hoy es de una manera y mañana de otra, con la excusa de la democracia. Tienen, como se dice en cubano, de verdad, bien vernacular. Tienen un álame la colcha que no hay quien siga a este Occidente que se devanea, que va de un lugar para otro. Tú no puedes estar nunca tranquilo. Ahora, tomando esto como premisa, que el tiempo apremia, y creo que en eso todos estamos de acuerdo. ¿En qué estado tú crees que está la situación ahora para Israel? Se anuncia que Bibi ya dio la autorización para la ofensiva final. Ahora, ¿en qué punto aproximado tú crees que está? Mira, la ofensiva ya empezó. Las fuerzas especiales israelíes, las internas del Shabbat, o de la brigada Golani, de las fuerzas que trabajan detrás de las líneas del enemigo, están percibiendo a los líderes de Hamas y lo están asesinando. Viste ayer, anteayer, que se armó la gran historia del hospital, de que entraron y salieron del hospital, entre comillas, terrorizaron a medio mundo, pero mataron a un solo brigadier que estaba a cargo de la policía de Hamas en la región, entre comillas, estaba a cargo de repartir la ayuda humanitaria. Bueno, vamos a creerle eso, pero al mismo tiempo, hoy yo vi en los medios de comunicaciones árabes, el señor sentado con su uniforme militar, policial o militar, con las estrellas brillando ahí, no sé qué, y el tipo es un brigadier, sea repartiendo comida o repartiendo bebida, sea lo que sea, el señor estaba operando del hospital, del búnker o del refugio del hospital. Entraron y lo eliminaron. Ahora, esta operación, como la que se hizo anteriormente, este es el remedio que ahora tiene Israel, quien lo está haciendo, y para minimizar lo que está pasando con la población civil. Lamentablemente, los militantes de Hamas están infiltrados entre la población. Es más, una parte de la población es jamás cuando nos estamos combatiendo aquí contra militares uniformados. Todos los sintatizantes de Hamas son militantes de Hamas. Pueden ser el verdulero de la esquina, el farmacéutico del hospital, el doctor que está operando, o el repartidor de bebida y de bebida de agua, quiero decir, y de comida por la noche. Todos estos pueden ser militantes de Hamas. Entonces, aquí, el mundo entero, el mundo entero echándole la culpa a Israel de un genocidio, cuando los militantes de Hamas están entre la población civil tirando hacia el ejército israelí, haciendo operaciones entre la población y tiran misiles y francotiradores que están buscando como objetivo a los soldados que están paseando por las calles o que están monitoreando alguna cosa o algo. Y cuando responde Israel al origen del fuego, claro, siempre hay mujeres, hay niños, hay hombres que están por todos lados. Entonces, aquí viene la la culpabilidad de Israel de parte de los medios de comunicación. Entonces, hasta ahora los medios de comunicación internacionales, yo tengo la famosa CNN Internacional, cada dos días, o si no es todos los días, pero cada dos días, tienen una reportera, solo busca a dónde cayó una bomba y murió un civil para hacer este drama tan grande, pero nunca ha preguntado a esta mujer por qué fue esta casa, esta tienda, o este hospital, o esta escuela, el objetivo de una bomba. Siempre es que están los civiles comiendo y les cayó la bomba. Están los civiles tomando y les cayó la bomba. Yo que he vivido ese tipo de propagandas, yo no les creo mucho a los medios de comunicación árabe más que todo. Y cuando van los extranjeros por allá, los occidentales, los medios de comunicación, ¿quién lo recibe en la franja de Gaza? Jamás. Jamás los lleva, jamás los alimentan, jamás le da la comida, la bebida y le da dónde están las víctimas, pero jamás nunca le va a mostrar dónde están los militantes. Entonces, yo tengo una historia parecida en mi tiempo en el Líbano, descubrimos últimamente que hay todo un archivo en Bélgica de lo mismo llegaban los reporteros extranjeros, los recibía Arafat y su gente en el aeropuerto, los dejaban allí en la zona de ellos, les mostraban lo que les caía de bombas, pero no lo que mandaban ellos de bombas, hacían sus reportes y nosotros los dueños del terreno éramos los asesinos y los genocidas y todo eso. Entonces, por eso yo siempre tengo un punto de interrogación, primero sobre la información que sale de la banca de Gaza, 30.000, 40.000, no hay no hay conteo exacto, no hay evidencias de tantos números, pero la prensa internacional, incluyendo la de Estados Unidos, ya se ha tragado el cuento que Israel es un país como se llama fascista, lo que está haciendo Israel en el territorio palestino, lo llaman ahora, no lo llaman más para el territorio israelí, territorio palestino, no, todos los territorios se llaman el territorio palestino, lo que está haciendo Israel es un genocidio, es una, no sé, hay muchas palabras que usan ahora, de todo esto, pero nadie habla con quien está combatiendo Israel, oye, cuando Israel entra a la franja de Gaza y bombardea, bombardea a quien, bombardea a donde recibió fuego, no bombardea así al azar, no, hay un lugar, dos lugares, cinco o veinte, de donde salen fuego en contra del ejército israelí, Israel tiene que responder, ahora, nadie dice que la, la, la culpabilidad, si quieren decir, mira, la culpabilidad es de Israel y de los militantes de jamás que no se entregan o no se rinden o no devuelven a los rehenes ciento y pico que están todavía en manos de los, de los tipos de jamás, nadie menciona a los rehenes, solamente los israelíes cuando manifiestan el fin de semana, los graba la cámara, no los graba porque están manifestando por sus seres queridos, sino los graba porque están manifestando en contra del primer ministro Benjamin Netanyahu, ahora, la prensa internacional liberal izquierdista tiene dos objetivos, cómo pisotear a Donald Trump y cómo pisotear a Benjamin Netanyahu, agregale que se le despertó el cariño, la humanidad a Chuck Schumer y al presidente Biden de que empiezan ahora la culpabilidad de lo que está pasando en Israel es la culpa de Benjamin Netanyahu, quieren otro gobierno y quién eres tú para pedirle a otro país aliado por decir por qué no le pides a Vladimir Putin que cambie poder, por qué no le pides a Nicolás Maduro, por qué no le pides a Daniel Ortega, a Canel en Cuba que hagan o que cambie, que hagan elecciones por otro país. Lo que pasa es que ahora en Estados Unidos ya arrancó la campaña presidencial. Está sintiendo el presidente que el partido demócrata un buen porcentaje de los votantes del partido demócrata están en contra de Israel. Entonces, ellos se están dando cuenta que si sigue el tema de Israel vivo, lo más probable que no salgan a votar los que están en contra de la guerra como lo que pasó en el estado de Michigan en las primarias demócratas, más de la mitad, 40 o 60% creo, han votado, no han cometido, no están cometidos al partido demócrata. Esto le tembló las piernas al partido demócrata que puede ser que no gane, sea la, que le cueste al señor Biden, que sea la derrota del señor Biden en las elecciones a causa de la guerra en Gaza y en Israel. Hoy, ayer martes, estuvo Amos Oxtin, el enviado especial del presidente del Consejo de Seguridad Nacional al Medio Oriente, visitando, invitaron a todas las comunidades del Medio Oriente o musulmanas o árabes como lo quieren llamar ellos, en Michigan para encontrarse con él para que les explique de que no están dejando ni un esfuerzo para un cese al juego. Lo que pasa es que la gente, al menos los manifestantes que yo he escuchado de la prensa hablando con los reporteros, no tienen ni idea, no tienen ni la menor conocimiento de lo que está pasando. Todo lo que sabe es repetir la narrativa que le entrega. Cese al juego, que pare el genocidio, repetir, y cuando le haces dos preguntas se pierde. Ya no saben qué contestar. Y no es solamente en Estados Unidos, va pasando en Europa también. esta gente a los ciegos salen a la calle a aplaudir, lo mismo como siempre, ni idea tienen del tema y empiezan a pedir cosas como repiten, como cotorros lo que les enseñaron y al mismo tiempo, pero lamentablemente, lamentablemente, esta gente vota. Y esto le está costando a la presidente. Sí, ahora, primero que todo, muchísimas gracias a Ali, Seth Spinner, a Justo Ríos y a Zully por sus generosas contribuciones. Javi, ok, ya nos pintaste un poco el panorama. Nosotros, pienso que como el público y yo también, estamos sintiendo este shift en la solidaridad que está yendo hacia hacia el centro, hacia el hacia quedar bien con las extremas izquierdas de las coaliciones que de alguna manera o detentan el poder o aspiran detentarlo en los países occidentales. Ok, eso lo tenemos claro. Ahora, ante esta disyuntiva tan desfavorable tú me decías que ya se había autorizado la ofensiva. Esta ofensiva, sé que no tienes la bola de cristal, pero conocen la región y fuiste militar. Esta ofensiva, ¿tú crees que se resuma en días, en semanas o en meses? No, mira, la ofensiva ya empezó. Ahora, no a gran escala porque no quieren hacer lo que se llama el carpet bombing, no quieren borrar a Rafaj del mapa porque hay mucha gente que vive ahí o que se refugió ahí, además de que antes vivían, se refugiaron mucho del norte de Gaza. No va a ser el mismo ataque o el mismo plan militar que pasó en el norte de Gaza, en Jañunes y la ciudad de Gaza. pero la ofensiva ya empezó, empezaron las operaciones con objetivos principales. Ahora, hay que tomar en cuenta que con una ciudad tan densa como Jallaría, pensándolo a nivel americano, una Jallaría pero con edificios de cinco o seis pisos, no hay casas así de un solo piso, de puro edificio de cinco o seis pisos con un millón y medio de personas. Pero entre este millón y medio hay tres o cuatro mil entre militantes y miembros de Hamas y su gente y su policía y todo eso. Entonces, es una tremenda labor andar pescando todos los tres mil dentro del millón y medio. Entonces, lo que van a hacer es siempre y cuando sale un fuego de un lugar le van a contestar más fuerte. Siempre y cuando ubican una transmisión de teléfono que ellos tienen identificados las torres y los números, le van a mandar lo necesario. Entonces, la operación de esta manera va a llevar tiempo. No va a ser una cosa de unas dos semanas. Lo más probable de que de meses, no tengo una boda mágica para decir cuántos meses, pero sí, va a ser meses hasta que terminen o de ubicar a los rehenes o de eliminar al liderazgo de Hamas para desmantelar esta estructura militar. Y claro, está el objetivo número uno y es el senuar, el orquestrador de todo lo que pasó el 7 de octubre, el hombre más peligroso psicópata que existe ahora quizás en la Tierra que lo tienen que conseguir y eliminar. Ok, entonces, digamos que en semanas pudiera ser un educativo, digamos semanas, unas cinco semanas, algo de eso, un mes, mes y medio. Claro, esto no es un contrato con la huella, con sangre. Estamos viendo un ETA, un estimado. 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 Fíjate esto, Jai, fíjate esto. Hay una persona, perdóname que te interrumpa, lo voy a compartir porque esto demuestra lo egocéntrico que somos los seres humanos. Una persona llama por WhatsApp, yo no sé quién es y yo rechazo la llamada por respeto al público, por respeto a ti, por respeto a mí. Me manda un mensaje, no hay que ser tan mal educado. Lo estoy llamando para invitarlo a una rueda de prensa. El único motivo por el cual no me cago en su madre es porque estoy en directa. Pero cuando yo termine aquí, yo se lo voy a decir, oye, si vamos a hablar de educación, lo primero que hace, como hago yo a veces contigo, Javi, tienes un minuto, estás ahí, podemos hablar por respeto al otro. Si no te lo mando por escrito, Javi, te quiero invitar a una conferencia, dime cuando te puedo explicar. No, no, yo te llamo y te digo, Javi, ¿por qué tú no me cogiste el teléfono? ¿Pero qué es esto, chico? ¿Qué es esto? No, hay gente que no, que no, no, no tiene consideración. A mí me pasó cuando, la semana pasada, o qué día era, yo tenía algo, estaba lleno mi tiempo y me llama una de las cadenas grandes como a las cuatro de la tarde para estar en un programa a las siete y media, siete y siete. Oye, por favor, yo tengo otros compromisos. No, por favor, señora, ni siquiera voy a estar cerca de un computador, tengo algo en vivo y pasa, pasa la gente así. Es increíble, oye, perdona que me haya salido de tema, pero me cogí una clase. Yo escuché, yo escuché el teléfono y yo pensé que era el mío. Lo tengo apagado. Qué cosa tan grande. Óyeme, bueno, entonces, lo, lo, lo importante, oye, oye, Berta, no se enfade, Andrés, desgraciadamente, la mala educación abunda. Siempre hay señoras y damas muy educadas por ahí que no pierden el glamour. Oye, aquí, entonces, bueno, mes y medio, dos meses, un ETA, no, esto no es, decía yo, el contrato con la huella, ni mucho menos, es una idea de lo que pudiera tomar esto. ¿Tú crees que después yo, yo tengo la certeza de que ellos van a acabar con jamás, por lo menos con jamás como lo conocimos? Siempre puede quedar por ahí su, su cepa, pero, ok, después que eso ocurra, ¿le pasan la cuenta a Netanyahu o no? Mira, Netanyahu tiene, tiene cuentas que paga. Primero, el 7 de octubre, no importa cómo lo van a pintar, es una falla de la inteligencia y él fue primer ministro. Ese es, no hay, no hay manera, van a rodar cabezas por esto, eso no cabe. además, su oposición política todavía le están siguiendo con los temas de la corrupción que le regalaron no sé qué, que no lo declaró, una cosa así. A Netanyahu le está pasando lo mismo que le está pasando al presidente Trump, es una persecución judicial, porque en estos países tú no puedes perseguir a un político, no puedes perseguir a tu enemigo, por la democracia, entre comillas, y todo eso, entonces encontraron la manera de perseguir a sus oponentes políticos por la justicia y quien aprendió eso ahora, Brasil, porque ayer encauzaron a Bolsonaro también. Entonces, ahora, las dictaduras que quieren, o los autoritarios que quieren quedar en el marco de la democracia internacional, lo que están haciendo es que pintarse como los países democráticos, derechos humanos, derechos civiles, pero a sus oponentes políticos los van a percibir judicialmente. Pero esto, percibir a tu oponente político, judicialmente es un arma de doble fila, porque ni Bolson, como se llama, de Lula, va a quedar en el poder para siempre, Biden, aunque gane otra ronda, tampoco va a quedar para siempre, lo mismo le pasa al canadiense que no va a quedar para siempre. Entonces, en estas democracias las cuentas se pagan, pero lamentablemente ahora el detallejo lo van a conseguir, es más, la prensa internacional lo está acusando de alargar la guerra porque no quiere seguir su juicio político anterior, juicio de corrupción. Ahora, esta acusación tiene que tener, no sé, para no decir palabras al aire, tiene que tener para acusar al señor de esta manera. Dime algo, ¿hay relevo para Aviv Netanyahu? Existe en Israel alguien a derecha con el temple y yo soy el primero que digo que la gente no puede estar toda la vida en el poder, yo no estoy haciendo la policía. No, no, pero sí, sí, el Likud es un partido bien, bien sólido, bien instalado, tiene bastante gente capaz y siempre habrá alguien, alguien que lo pueda reemplazar. hay alguien que esté ya dando. Uno de la oposición era de Likud, era compañero de Netanyahu y acuerdas el primer ministro que se hizo una alianza con los liberales y los árabes para montar un gobierno y era de Likud y era bueno, pero claro, se le subió a la cabeza el poder y quiso enfrentarle a Benjamin Netanyahu. Y ya esas personas competentes están empezando a aspirar a ser los herederos o todavía no han movido fichas? Mira, no, de la oposición hay lápiz que sigue todos los días. Los otros tienen como Gantz, como no se me viene el nombre del otro. Hay unos que están, tienen, se iluminan ahí entre una posición y otra, un discurso y otro, pero están ahí sería la cuestión de la negociación del partido que decida quién va a ser aparente de Likud para manejar, para ser el primer, digo, el candidato de primer ministro. Y ahí, como tú sabes, lo explicamos una vez acá, son partidos que tienen un cierto número de diputados, luego el partido más grande en el caso de la derecha es el Likud, entonces se hace alianzas con tres, cuatro, cinco, seis partidos de a tres diputados de a cinco, de a cuatro para formar la mayoría de mitad más uno y lo que elige el partido grande como primer ministro, entonces hace alianzas con estos partidos y hace un partido, un gobierno. En dos palabras, tienen un sistema, vamos a llamar, aunque se llame el quenese, pero en sentido general, tienen un sistema parlamentario muy similar al sistema que está en España, en Italia. Es cierto, es más parecido, lo más parecido el español. El español, ok. Es un régimen parlamentario, no presidencial como es el nuestro. No, no, en Francia es presidencial, el presidente apunta al primer ministro y forma su gobierno. No, no es el caso en España. En España es como Israel lo mismo, con los partidos que se juntan entre ellos y, ¿viste lo que hizo Sánchez con Pugimón para quedar en la cerratura, en el gobierno? Sin embargo, el francés es curioso porque aunque tiene un presidente fuerte, también tiene un primer ministro bastante fuerte. Generalmente es el uno o el otro, pero en el caso de Francia, claro, el presidente es paramount, pero el primer ministro tiene fuerza. Más adentro del país, en los asuntos, gobierna el presidente francés algo parecido al americano. Tiene el gobierno que se encarga de todo lo doméstico, pero de relaciones exteriores tiene más vínculo con el presidente para manejar la política externa. Entonces, aunque se parece un poquito al mexicano, donde el secretario de Gobernación, que sería el dos a todos los efectos, y cuando estaba el PRI, como tú sabes, era el designado a dedo, siempre el que se quedaba en Gobernación venía después. Y el secretario de Gobernación tenía la seguridad, miles de cosas bajo su manto, mientras el presidente era la figura y las relaciones exteriores, junto con su secretario de Relaciones Exteriores. Ok, es un sistema interesante el francés. Sí, sí, él está bien. Ustedes son, es decir, ustedes, Israel es una democracia parlamentaria, eso no debilita por un lado a veces porque tienes que caer en alianzas, por ejemplo, aquí tú ganas por un voto y ganaste y hasta luego, pero allá es todo proporcional, correcto? Proporcional porque a veces te faltan tres diputados para formar tu gobierno y partidos que tienen tres diputados, diputados, que es quizás el más débil en la edad, pone condiciones que te cuesta políticamente aceptarla, lo que hizo Netanyahu con los ultraortodoxos que estuvo que darle un ministerio que es bien fuerte, pero era o darle esto o ellos iban con otro bando. Esta presencia. No había una mayoría de 60% para que pueda darse el lujo Netanyahu, estaba a un voto. A un voto, ok. Ahora, esta presencia de estos ortodoxos que tú me señalas sin ánimo de ofender a nadie. No, no es una presencia de exponer, estamos hablando de la realidad. Esta presencia no crea una imagen un poco negativa para vivir Netanyahu. Sí, lo que pasa es que los ortodoxos también tienen una agenda muy radical y tú y yo sabemos que la radicalización no importa de dónde viene de una religión o de un partido político o de una ideología nunca una radicalización un radical tiene no sé si la mitad o la cuarta parte o todo lo que tiene es algo extremo y en el mundo no funciona lo extremo en ningún lado a la fuerza nada más lo extremo de la Unión Soviética era matar a todo el mundo si tú cruzas el muro de Berlín te matamos si en Cuba si si llegas a salvarte en el mar en el estrecho de Miami llegas a la costa te salvaste si te agarran en alta mar te matan si no te matan ellos te matan los tiburones entonces no hay una radicalización que digamos buena no digo al menos yo no históricamente no la he visto ni leído entonces claro esto afecta a la a la imagen del gobierno porque a veces hacen declaraciones que ponen al gobierno en una posición o de desmentirlo o de decir esta la posición personal del ministro no la posición del gobierno entero entonces aquí si esto socava la autoridad o la posición del gobierno definitivamente ok entonces con todas estas contradicciones Netanyahu y decimos Netanyahu porque es el jefe de gobierno es el pueblo de Israel el que está en la calle combatiendo seamos claros aguerridos soldados Netanyahu y el otro y el otro está en una oficina con aire acondicionado es el pueblo israelí el que está combatiendo y al final es el pueblo palestino el que está sufriendo las consecuencias de estos extremistas de jamás pero hay una cosa que tú sabes mejor que yo las últimas elecciones las ganó jamás de calle un poco con presión un poco con intimidación pero también con simpatía no hay una simpatía no cabe duda entonces mira hay unos hay unos encuestadores que dicen la simpatía de jamás seguro seguro 30-35% en la plaza de gas ellos dicen jamás dicen más del 50% yo lo dudo pero pero si hay simpatía definitivamente acuérdate y que los que nos están escuchando que se acuerden también que la necesidad la hambruna que trae muchos simpatizantes muchos reclutas mucha necesidad mucho a la orden si tienes en Cisjordano cuando empezaron abrieron el mercado para los inversionistas árabes y israelíes para montar fábricas pequeñas para emplear a la gente y poder sacar mil, doscientos mil, quinientos dólares al mes trabajando honradamente bajo la participación de la gente a favor de jamás a favor de la autoridad palestina 80% porque la gente ya tiene dinero ya no necesita dos costales de harina al fin del mes y dos cartones de huevo para poder sobrevivir ya las puede comprar y las puede regalar también entonces esto influye mucho la gran falla que pasó en la franja de Gaza que sea de parte de Israel que sea de parte de la autoridad palestina y de parte de Qatar es entregarle el dinero y la ayuda a Hamas y dejar que la población de Gaza depende de Hamas y de Hamas solamente el que no depende de un sueldo o de una ayuda humanitaria o ayuda financiera jamás entonces tenía que pagar como impuesto por vivir en Gaza es su territorio es su pueblo su no sé qué ciudad pagar ahí para jamás para poder vivir ahí entonces jamás los tenía ahorcados a todo a todo dado pensaron a un momento dado que al socavar la autoridad de Abbas de la OLP de Mahmoud Abbas el premier de la autoridad palestina que podría cambiar el derrumbo y abrir una negociación de paz de nuevo con Israel ahí se equivocaron no sé quién aconseja a esa gente si existe una organización como jamás que tiene controlada una franja de territorio con dos millones de personas no puede el otro del otro lado en Cisjordania hacer toda una independiente independiente todo un trabajo independiente manejar todo en contra de en contra de la opinión de los dos millones hacer algo de de Cisjordania con los dos millones que hay con Israel y dejar a dos millones afuera no funciona con los árabes es más fácil alentar a la calle árabe gritando los viernes con la mayoría 90% musulmanes que corren todos atrás tuyo y que pueden derrumbar a con el gobierno de Mahmoud Abbas o de Yasser Arafat que vuelva vivo en un gobierno hay que entender bien la calle la mentalidad el comportamiento de la población y actuar de acuerdo a eso ahí si fallaron todos esa mi opinión y siempre en el fondo hay un pedazo de responsabilidad occidental o no hay lo que pasa que los occidentales no se calientan hasta que no explota el volcán cuando es la erupción ahí empiezan a salpicar a todo el mundo y corren ellos para arreglar esto es una falla también grande no por eso ahora no vemos por ejemplo Arabia Saudita que está corriendo para resolver el tema no porque Arabia Saudita lo ha tratado de resolver ni de una vez y nadie lo apoyaba entonces ahora dice bueno que se arreglen entre ellos que me digan en paz porque ya estoy harto de gastar dinero de gastar eso sin hacer pero hay hay una luz que pasaron estas últimas dos semanas Benjamin Netanyahu encargó a una persona de confianza de abrir una línea de comunicación con el jefe de la inteligencia de la autoridad palestina en Cisjordán este señor tiene una excelente carrera muy buena relación con las autoridades israelíes y inteligencia israelí también lo están encargando y parece que se pusieron de acuerdo que el señor arme con las tribus y las familias grandes de la franja de Gaza que no son simpatizantes de jamás que empiece a armar una fuerza policial para que la ayuda humanitaria que llegue a la franja de Gaza que no la recibe jamás que la recibe la autoridad palestina bajo el mando de este señor y que la reparte él uno dos ya lo están preparando para después de la la final de la de la guerra de Gaza preparándolo como hacerlo como el gobernador de la franja de Gaza para armar una fuerza policial afuera de todo lo que es jamás islámico en la franja de Gaza y esto no solamente va 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 quizás aplastar a jamás políticamente porque Israel lo va a aplastar militarmente pero este señor está haciendo no una alianza con los israelíes adentro de Gaza no con palestinos familias grandes tribus palestinas que viven en la franja de Gaza y armar una fuerza policial allí con el apoyo del occidente o de los países árabes Jordania Egipto y eso para que salga Israel después de la franja de Gaza y quede esto en mano de una autoridad palestina pero al menos apoyada económicamente militarmente de una manera que al menos saben que no vuelven a atacar otra vez a Israel este plan ya está en marcha ya empezó salió a la luz como se llama la reunión del enviado de Netanyahu con el señor no lo aseguró el gobierno de Netanyahu diciendo que nosotros si abrimos comunicación con este señor este señor es de confianza y podemos contar con él con lo que está ahora no le están diciendo públicamente que él va a ser el marechal Eisenhower de Gaza pero todo el mundo sabe cuál es cuál es el plan cuando abren una comunicación con un personaje como este tipo tiene una destacada carrera en Cisjordania que tiene toda la confianza de Mahmoud Abbas y tiene toda la confianza del actual primer ministro que empezó su trabajo hace dos días un excelente tipo que ha estudiado tiene un doctorado de economía en el occidente trabajó aquí en Estados Unidos en George Washington University graduado y eso entonces está cambiando en Cisjordania a otro tema completamente diferente parece que las visitas del señor Blinken han dado algo de resultado y espera pero esto va paralelo con lo que lo que está haciendo Israel eliminar al liderazgo de Hamas en la racialidad claro porque hay una cosa hay una cosa nos podemos llevar muy bien con este personaje que tú mencionas pero en el fondo son dos bandos distintos que tienen un montón de contradicciones entonces para ayudar a este personaje a que colabore con nosotros tenemos que ponerle la situación tan difícil que se sienta atraído a colaborar si todo está bien y él no está obligado a colaborar tampoco se va a arriesgar su futuro político y su prestigio colaborando nada menos que con Israel y su vida también y su vida porque ahora lo tienen que proteger yo espero que el Mossad lo ponga bajo su manto para que no lo maten y esta ahora una pregunta que te quema lo poco que me queda del cerebro oye pero en el pasado hemos hecho alianzas de este tipo esto no será un backfire un boomerang mira puede ser no nunca hay que eliminar este este lo que llamamos nosotros el side effect negativo que pueda pasar efectos si han trabajado con él este señor en el pasado el Cisjordano colaboran con él hasta el día de hoy y ha colaborado y ha ayudado con su trabajo no veo el porqué que va a cambiar en el futuro pero esto no quiere decir que no existe la posibilidad pero esto también es trabajo de los que están tratando con él ellos no le van a dar confianza para que maneje la operación pero ellos deben de tener también su propia gente informantes en el terreno que ven que no hay algo sospechoso que está pasando allí bajo la como se llama la suplanda el mando de este señor mira que comentario más interesante Rodney Echeverría dice seguir difamando de Vivi bueno lo puso con W baja no importa es solo una raya más para el Tigre para él pero igual Occidente no lo obliga a parar policía bueno y policía malo siempre es una estrategia yo tiene un punto muy válido porque porque hay yo escuché de un congresista judío en el congreso y es mucho pro israel y dice lo que dice Schumer y eso yo creo él cree que es para el consumo de la prensa para para desinflar esta ola de 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 negatividad que está dirigiendo hacia el presidente y claro la prensa también que nos está ayudando y todo pero de todos modos acuérdate que Netanyahu es un persona una persona no ingrata para los liderazgos para el liderazgo demócrata cuando estaba el señor Obama presidente no fue bien recibido en la Casa Blanca tuvo que salir de la puerta de atrás y no fue es más no fue recibido más de una vez creo durante la presidencia del señor Obama además que durante una elección de Netanyahu el señor Obama ha contribuido no personalmente por supuesto pero han contribuido dinero a la campaña de la oposición para que no vuelva vuelvan a elegir para que caiga el gobierno de Netanyahu y que no fuera otra vez primer ministro le fallaron falló el intento pero igual esto salió en la prensa y salió fíjate que los israelíes no lo mencionaron fue revelado aquí en Estados Unidos así que además puede ser policía bueno policía malo todos los tienes pero no hay simpatía en el liderazgo demócrata para el señor Netanyahu definitiva no para nada eso está eso está claro eso está claro además que lo asocian el amigo de Trump así que con más razón lo van a percibir ahora cuando pasó lo de octubre Trump lanzó un comentario que tú crees que fue para las gradas o se le fue el patín que pasó mira yo no quiero cargarle al señor Trump más de lo que puede cargar señor Trump no es conocedor de los detalles de ningún conflicto internacional él cuando hay un conflicto se sienten los a los como se llaman los consejeros uno a favor otro en contra y él hace su propia decisión este es el estilo de él entonces yo no sé si hubiera hablado con Mike Pompeo hubiera sido diferente lo que dijo pero de todos modos de todos modos no podemos escuchar lo que dijo a principio del 7 de octubre o un poquito después o lo que dijo la semana pasada aconsejando a Vivi para que se apure y termine con eso todo esto con lo que puede ser cuando llegue a la Casa Mata son dos cosas diferentes ahora es una campaña no tiene que como se dice hacer declaraciones dinamitas tiene que ser un poco focorito ahí para para poder manejar los asuntos porque no importa lo que dice algo negativo le van a encontrar unos a favores otros en contra entonces en este tema ahora más que todo es un tema es una una un como se llama campo de minas porque no importa lo que dices te va a exportar un amigo si ahí tú crees entonces porque ya últimamente no está tirando es decir eso fue no dijo algo la semana pasada eso yo le aconsejo al al premier Netanyahu que apure con esta porque ya es mucho tiempo y tiene la razón lo que pasa que es fácil hacer guerra con binoculares cuando estás en el terreno tienes las condiciones del terreno tienes el mundo entero encima tuyo cuidado con los civiles si nadie le dice nada yo digo tampoco yo creo no creo que si le dan la autoridad completa Netanyahu dice bueno vamos a matar a un millón de palestinos no lo haría es más la 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 justicia la justicia israelí aceptó hoy una demanda en contra del gobierno por las víctimas que están civiles que están cayendo como inocentes en la guerra de casa por eso el consejo de Trump y el nuestro lo que estamos hablando aquí es correcto hay que apurar como de lugar porque esto no va a más esa esa es la la mejor manera de hacer para sacar esta presión porque lo que va a decir terminando el día de hoy o terminando dentro de dos semanas no va a cambiar la narrativa de lo que va a decir la prensa siempre va a ser el asesino siempre va a ser la genocida siempre va a ser eso entonces corta esta este derramamiento de sangre de como se llama de prestigio lo antes posible para que pare eso y que dejan porque ya después van a venir se calma suponte que ya en una semana terminó todo ya no hay bombardeo ya no hay tiroteos y va a llegar la prensa internacional y van a buscar la casa más derrumbada para hacer toda una historia una hora de la casa que se derrumbó van a buscar la familia que le perdieron nueve hijos de los dieciocho que tienen para decir la miseria que está pasando la familia la otra mujer que no se le perdió un hijo que nunca más lo encontraron y después lo encontraron no se muerto de hambre van a encontrar esto va a seguir no va a cambiar nadie te va a decir de lo que pasó con las mujeres que fueron violadas por los tipos de jamás nadie te va a contar las mujeres que han declarado a Naciones Unidas lo que le ha pasado durante el cautiverio con los tipos de jamás nadie te va a contar cómo degollaron la cabeza de los israelitas que yo lo vi en cámara en vivo nadie va a contar eso porque los israelitas con respeto a las víctimas a las familias de las víctimas no muestran estas imágenes además que es una cortesía de prensa tú no puedes mostrar al aire en la televisión lo horroroso que es un cadáver en la calle pero lo están haciendo para mostrar la barbaridad de Benjamin de Tañao la diferencia entonces él él tuvo o tiene ahora un daño de imagen impresionante entonces pero ahora ya está saliendo este daño a los a los aliados europeos americanos y todo esto y entonces por eso vamos a terminar con eso porque esto ya es mucha 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 presión una cosa hablaba de este acuerdo con el señor de Cisordania de la autoridad palestina tú crees que sea factible porque jamás el proxy que está ahora pero está hezbolá desde tu querida patria tú crees que sea factible o tú crees que haya un personaje como este en el Líbano también al que se le pueda encargar una misión de este tipo o en Líbano no existen las mismas condiciones en el Líbano más fácil porque el momento que la autoridad política el presidente y el primer ministro porque ahora no hay presidente en el Líbano todavía hezbolá presionando al presidente del parlamento a no hacer sesiones electorales para no elegir un presidente entonces hay un gobierno encargado pero si llega un presidente que están trabajando ahora Francia Estados Unidos Egipto Catar y Arabia Saudita para presionar a los diputados que vayan al parlamento sí o sí elige un presidente elija un gobierno y si este gobierno tiene apoyo verdaderamente de Estados Unidos y de Francia porque siempre son las dos naciones que apoyan a las fuerzas militares oficiales del gobierno en Hezbolá se le van a salir rápido ahí porque ahora ya no tiene esta extensión con Irán mira pasó algo a nivel regional que reveló no sé si lo hizo Irán bueno yo mi duda que lo hizo Irán a propósito que Irán hizo hizo el plan del 7 de octubre tenía otro escenario el plan del 7 de octubre se reveló de unos líderes de Hamas que se ha refugiado ahora en Cisjordania de que el plan original sin ponerse de acuerdo el día y el momento que el momento que hace una operación relámpago fuerte Hamas se juntan directamente los aliados a la operación Hezbollah del sur del Líbano hace lo mismo que hizo Hamas afuera de la franja de Gaza ellos entran del territorio libanés a Israel a los asentamientos hacen lo mismo las brigadas de Hezbollah de Siria entrando allí se juntan todas las fuerzas del movimiento popular de Irak aliado a Irán y se se llevan por adelante cruzan la frontera Jordana hacia Cisjordania y luego para tirotear con Israel este era el plan original cuando hizo Hamas esto el 7 de octubre el 8 de octubre Irán le dio miedo Irán de inmediato y dice nosotros no tenemos nada que ver con eso Espolna se metió pero se metió limitado porque no fue la intención de atacar de franja de Gaza con que Hezbollah tira de aquí y de allá unos misiles a los territorios israelíes a donde están los ejércitos los cuarteles y no se tiene nada de gran escala como se suponía entonces ahora hay entre entre todas estas facciones dudas de la lealtad de Irán y la lealtad a Irán entre los tres incluyendo Hezbollah entonces Hezbollah está en una posición muy peculiar de repente él implementó la agenda de Irán pero al mismo tiempo no recibió el apoyo de Irán que quería se han circulado rumores de que Irán le dijo a Hezbollah abiertamente que yo no puedo participar abiertamente con ustedes en la guerra por eso bajó el nivel de los de los bombardeos de Hezbollah hacia Israel pero Israel no bajó el nivel de bombardeo asesinando a los líderes de Hezbollah en el Liban no es lo mismo ellos empezaron Hezbollah el 8 de octubre Israel está respondiendo y ahora está asesinando si no es todos los días un día sí un día no a uno de los altos rangos el día antes de ayer en el noreste de Siria la aviación israelí bombardeó un centro de comando de control que tenía líderes militares iraníes y de Hezbollah los todos juntos los atacaron ahí están tan infiltrados que saben de cada uno de ellos a dónde va a dónde viene porque va el dron y le sigue el carro le han asesinado unos cuantos miembros a Hezbollah con los drones en el carro muere nada más el tipo solo no muere nadie al lado de él como como cazadores de de aves así el ave nada más se muere entonces a mí Hezbollah si el ambiente en general cambia o sea le quiebran le cortan las alitas a Hamas no existe más Irán queda en Irán porque parece que podemos criticar a esta administración por muchas cosas pero la amenaza que parece hicieron debajo de la mesa no abiertamente calmó no se diste cuenta después nunca escuchamos más de ataques ni de Irak ni de Siria se pararon completamente esto fue porque se dice que la administración le dijo finalmente a Irán que si estas dos partes lanzan un solo misil más a bases americanas el próximo misil nuestro va a ser adentro del territorio irán ahí frenó Irán ahí frenó Irán los ataques al menos de estos dos que no pueden decir no los controlamos a diferencia de Yemen no pueden decir digo que lo controlamos siempre le vendemos armamento le mandamos los drones todo eso pero ellos tienen su propia decisión lo mismo están tratando ahora de decir de Hezbollah Hezbollah está como se llama muy 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 cauteloso en lo que está haciendo de hecho ayer el número dos de Hezbollah que es número uno de la seguridad de Hezbollah y número dos del partido general voló en un avión privado a los Emiratos entonces ahí están buscando una salida para para el conflicto así que es más fácil la historia de Hezbollah que la de Hamas y la de autoridad para eso y tú crees factible que entre occidente y Israel negocien con el Líbano y los obliguen a ponerse duros con Hezbollah de hecho lo están haciendo de hecho lo están haciendo ya las demandas no solamente de de Israel no solamente de Estados Unidos sino del mismo de la misma oposición en el Líbano de los parlamentarios que están diciendo abiertamente nosotros no queremos meternos en esta guerra uno dos ya es tiempo con todas las armas que existen en este territorio deben de ser en manos del ejército libanés de acuerdo a las resoluciones de Naciones Unidas 1559 y 1701 ya hay resoluciones firmadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y están en los libros que exigen que Hezbollah entregue sus armas a la autoridad libanesa y que si quiere hacer política que haga pero armamento ejército todo eso tiene que poner fin y esto necesita un apoyo a a la a un gobierno fuerte libanés y que él dé la autoridad al ejército para operar eso sería un desarme de Hezbollah si no es la primera vez que se desarme una milicia en el Líbano porque durante la después de la guerra de 75 90 todas todas las facciones entregaron al armamento grande al menos a la autoridad libanesa Hezbollah empezó a rearmar después del año 2000 bajo la supervisión del ejército siglo por supuesto bueno por ahí comentan yo creo que estos conflictos nunca van a acabar no tenemos mucho todavía nuestros hijos todavía nuestros hijos se entretienen con mucho de eso pero pero lo cierto es es posible que este amigo esta amiga tenga razón pero lo cierto es que se puede lograr un ambiente donde exista por lo menos un precario equilibrio es decir ok no hay paz pero no estamos matándonos mira ahora ahora hay hay la posibilidad ahora hablando seriamente la posibilidad de que haya no solamente paz y desarrollo y eso es mucho más alta de hace 30 años ¿por qué? porque ahora los países Egipto Jordania Gaza Cisjordania el Líbano están mirando están mirando a dónde están mirando hacia el Golfo Árabe cómo está reconstruido cómo está floreciente los proyectos el trabajo el turismo todo eso y la gente trabaja tiene suficiente dinero para pasear para salir entonces esto abre los ojos la gente empieza aquí no quiero ir a cargar armas si yo puedo vivir así entonces ya la gente empieza entonces esto alimenta más una postura de la gente que quieren algo para desarrollar algo avanzado y salir de esta mentalidad cerrada que no han no han logrado nada por ese tiempo sería correcto Hagi no solamente en tu región mes oriental sino en el mundo entero sería correcto América Latina para ganar para que ir lejos América Latina aquí está sería correcto afirmar entonces que la paz se hace atractiva en la medida en que logra hacer mejor que la inestabilidad claro claro cuando cuando la gente ve un objetivo que pueden lograr tienen algo por qué trabajarlo entonces la gente sale de la porque mira la violencia la radicalización el narcotráfico todo esto esto es un refugio de la miseria cuando viste tú un hijo de no sé digo en general estamos hablando siempre hay uno que ha vivido en un en un palacio de oro y después va a hacer un narcotráfico está hablando en general entonces la gente que se educa la gente que tiene buen trabajo la gente que tiene buena buena mano de obra buena eso entonces se alejan por qué porque ya no quieren porque no importa qué tan buena y bonita la vida de narcotraficante del ladrón del asesino es buena siempre hay un rincón en su corazón no lo deja dormir bien la noche no va a dormir bien no puede dormir bien no no es imposible entonces llega un momento que dice buena yo para qué quiero hacer todo eso si yo puedo hacerlo así y dormir en paz y aquí estamos los 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 delincuentes en un porcentaje no son muchos lideran a muchos a veces pero ellos no son muchos todo el salvador 70 mil en la cárcel terminó terminó todo la miseria de la economía en argentina bien y milay en tres meses bajaba la inflación un 10 12% en tres meses tenemos cuatro años aquí en Estados Unidos no la pudo bajar el señor Biden en dos por ciento entonces cuando hay buena voluntad cuando la gente ve un resultado trabaja por ello y esto es la diferencia y hay hay ejemplos en el mundo que que han han logrado éxito Singapur uno de ellos Malasia es otro entonces hay lugares a donde el cambio y abrir oportunidades educar a la gente y buena mano dura pero que esto de tener mucho libertinaje como que no funciona porque el delincuente no le interesa trabajar el delincuente no le interesa el camino correcto todo lo que quiere es seguir con su negocio y reclutar lo más que pueda gente y claro cuando viene un gobierno que le va a cortar su manera de ser o de vivir en lo que va a gustar va a seguir operando pero cuando ya lo tienen ahorcado y bueno la gente se calma entonces en resumen podemos decir que el título del programa no está tan equivocado es decir Israel está contra el reloj tiene que apurar esto al máximo so pena de quedarse solo y aunque sea policía bueno policía malo lo que quiera aunque estés actuando tienes que actuar entonces hay que tratar de terminar todo esto antes que Occidente tenga que hacer el papel de policía bueno en dos palabras así es algo más que quiera resumir antes que nos separemos no pero yo digo todo este revuelto va a quedar de aquí hasta noviembre las presidenciales americanas las elecciones presidenciales van de aquí hasta noviembre va a haber muchas cosas no solamente entreer en gasa sino a través del mundo todos los adversarios de Estados Unidos van a tratar de lograr un máximo más suben las encuestas a favor del señor Trump más se apuran ellos a tragar y a hacer lo que más pueden porque saben muy bien si llega señor Trump así cambian el escenario completamente con esta administración que quiere quedar bien con el ángel y con el diablo como que no no está funcionando tan bien bueno te agradezco muchísimo el esfuerzo es siempre importante poner las cosas en perspectiva y tú tienes una visión que muchos de nosotros no tenemos por tu procedencia de allí es algo de primera mano mientras para nosotros para empezar tenemos que esperar la traducción y ya eso a mí me pone de un mal humor en cualquier momento te sorprendo aprendiendo a leer al revés aunque a lo mejor los que leemos al revés somos nosotros pero bueno oye un abrazo fuerte que tengan buena noche un abrazo fuerte